Presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Defensa y además abogado constitucionalista Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Buenas noches, Omar. Pero antes de comenzar, me recuerdan que además de esto hay un tuit. Hay un tuit de la actual presidenta del Consejo de Ministros cuando justamente sale este reportaje de Cuarto Poder. Ella dijo lo siguiente defendiéndose. Qué bueno que la Fiscalía esté recabando información del edificio donde vivo con mi señora madre. Con eso podrán rápidamente darse cuenta que, ahí, entre comillas, el joven paisano, el joven paisano mío, con quien tratan de vincularme sentimentalmente, no es familiar, conviviente o similar. Abracitos, Blancanelida Colán 2.0. Tratando de insultar evidentemente a la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Pero a ver, parece más premier que su joven paisano. En realidad, uno no anda besando a sus jóvenes paisanos por la vida. Pero ahora sí, vamos a conversar con el doctor Pedro Cateriano. En principio, ¿qué le parece esta designación, doctor? Yo creo que prueba que el presidente ya dejó de gobernar. Que el interés nacional, que los objetivos, si los tuvo, ya los ha dejado de lado. Su prioridad es su defensa legal y su defensa política. De otra manera, no nos explicamos cómo designa a una persona que no tiene ninguna experiencia, que fue censurada por el Congreso. Y la respuesta es sencilla, la refleja en parte este tuit. ¿Acaso el presidente la ha seleccionado para que sea más fácil atacar políticamente a la Fiscalía de la Nación? Es la única parlamentaria que al amparo de su inmunidad ha insultado y atacado a la Fiscalía de la Nación. Entonces, más útil políticamente es para Castillo tener una señora que ataque a otra señora. Porque ciertamente ya el expresidente Aníbal Torres estaba muy desgastado y desacreditado. Pero acá lo que debemos evaluar también es el cinismo, la impudicia que tiene esta señora. Ciertamente la política no está reñida con el amor, pero cuando usas tu poder con recursos económicos que son de propiedad de todos los peruanos, generas ventajas, contratas, das asignaciones y mientes. Entonces, porque creo que acá la mentira está acreditada de esta forma, Castillo ha seleccionado a una persona que está dispuesta a hacer de todo entre esos encargos, acaso el más importante, no sólo de defenderlo políticamente, sino de ser un alfil para bloquear la acción de la justicia. Y además de eso, de bloquear la acción de la justicia, de arremeter contra la Fiscalía de la Nación, que igual va a continuar con las investigaciones, tenemos entendido, es la designación justamente de un premier, una premier de choque contra la oposición. Porque, a ver, uno recuerda que es lo que ya amenazó y anunció Aníbal Torres, que van a presentar cuestiones de confianza como locos. A ver, pero ¿por qué razón Aníbal Torres planteó esta cuestión de confianza a sabiendas que desde el punto de vista constitucional no tenía amparo, porque hay una ley, nos guste o no la ley, que ha limitado el ejercicio del voto de confianza? ¿Por qué lo hizo? Y creo que en esto la dupla Castillo-Torres han tenido éxito para desviar totalmente de la atención de la gente y de la agenda las graves imputaciones en materia penal que precisamente a través de una denuncia ha hecho la Fiscal de la Nación. Y vaya que han logrado su objetivo. Primero, denunciando internacionalmente que acá había un inexistente golpe de Estado en marcha, acusando a los parlamentarios de golpistas y ahora, en este contexto, generando una crisis política para que simplemente ya el tema de las denuncias sobre corrupción que, entre ellas, supuestamente estar liderando una organización criminal, ya no sean motivo de análisis en la prensa y ni siquiera de... De sorpresa a veces, ya. Y de otro lado, creo también que esto refleja la impudicia de este gobierno para hacer las cosas. Ya no es noticia que sus colaboradores más cercanos se fuguen. Hoy día otra fuga. Ya en el país se ha normalizado violentar el orden jurídico, no responder ante la justicia y actuar con este cinismo, que es la forma de ese maestro que en su campaña ofreció liderar la lucha contra la corrupción con el pegajoso lema de palabra de maestro. ¿Pero cree que la designación de Betsy Chávez sea una movida que busque, como, a ver, temen ya algunos parlamentarios, cerrar el Congreso con estas interpretaciones fácticas? A ver, si hacemos un análisis sereno, ¿qué hacían ayer o quiénes exhortaban al presidente para que acepte la renuncia al señor Torres? Los parlamentarios de Perú Libre y del bloque magisterial, el día de ayer, en diversos medios de comunicación, pedían que acepte la renuncia y que nombre un premier de consenso. Claro está que cuando se trata de defender la billetera pagada por el erario nacional, se olvidan del marxismo-leninismo mariateguista indicado por el señor Serrón. Sí, claramente, porque ayer, escuchando justamente a parlamentarios de Perú Libre y del bloque magisterial, para ellos el presidente está equivocado cuando habla de interpretación fáctica. Para ellos, primero es la billetera. Eso quedó clarísimo. Entonces, si tenemos un sector desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha que simplemente no quiere o no está actuando priorizando el interés nacional y a eso le sumamos el pánico que tienen a una disolución, vemos que en este contexto va a ser muy difícil no sólo lograr la votación de una tercera vacancia, sino que creo que van a darle el voto de confianza a esta señora que fue censurada por ellos mismos. ¿Por qué? Porque acá hay ya un conflicto entre los dos poderes del Estado en donde, lamentablemente, no sólo el presidente Castillo y su gobierno amenazan y violentan el orden constitucional, sino también el propio Congreso. Es decir, ¿usted cree que Betsy Chávez se convierta prácticamente en una intocable, como parecía ser el propio Aníbal Torres que iba a pechar y a insultar a los congresistas en su propia casa, dado el temor que tienen de una eventual disolución? Yo creo que por esa vía van hasta ahora. Sin embargo... Los hechos lo demuestran. A ver, pero sin embargo entiendo que ya han convocado para mañana un pleno extraordinario, entiendo que quieren llevar esto al Tribunal Constitucional para que defina algo que el TC ella definió además que lo que habían aprobado en octubre sí es constitucional. Pero ese es otro aspecto. De otro lado, vamos a ver, luego de la exposición del programa de gobierno que hará la señora Betsy Chávez, cuál va a ser la reacción del Parlamento. ¿Qué papel puede jugar una persona como Betsy Chávez sin ninguna experiencia? Es más que en los cargos ministeriales que ha desempeñado, ha cometido más errores que aciertos. ¿Cómo puede en esta crisis manejar o asesorar al presidente? Por eso reitero, el presidente ya no gobierna. Está solamente preocupado en acciones de defensa personal. A ver, pero nuevamente, ¿no? El hecho, porque usted mismo señala y es clarísimo, que hay miedo en los parlamentarios de una eventual disolución del Congreso. Y ayer escuchábamos a Perú Libre, a Bloque Magisterial, decir claramente que el presidente está equivocado si piensa que han gastado una primera bala de plata. Ellos dicen que no. Incluso piden que vayan al TC. ¿No puede terminar siendo un boomerang esto para el presidente y que la gente, los votos que tiene ahora, que los salvan de ser vacados, terminen sumándose a una eventual vacancia? No lo sé. No me gusta especular. Prefiero opinar sobre hechos acontecidos. Y hasta ahora, repito, los señores parlamentarios no dan muestras de defender no solamente el orden constitucional y democrático, sino su propio fuero. Han sido agraviados internacionalmente. El gobierno los ha acusado de golpistas ante la OEA y no han tenido ningún gesto. No citaron a Torres, no citaron al canciller. ¿Por qué? ¿Por qué esos brazos cruzados? ¿Por qué esa lavada de manos? La única explicación es la que han dado ayer los parlamentarios de Perú Libre, del bloque magisterial. Todos se quieren quedar porque están primando los intereses personales y partidarios. Así de sencillo hasta ahora. Y de otro lado, hay que decirlo, Omar, también ayuda el hecho de que hay una pasividad ciudadana. Y acá es normal ahora que se fuguen los funcionarios, que se fuge un ministro y no pasa nada, que se fuge el secretario del presidente de la República y no pasa nada, que se fuge el presidente de Petro Perú y no pasa nada, y no pasa absoluto. El presidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa y además abogado constitucionalista, Pedro Cateriano. Doctor Cateriano, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Buenas noches, Omar. Pero antes de comenzar, me recuerdan que además de esto hay un tuit, hay un tuit de la actual presidenta del Consejo de Ministros cuando justamente sale este reportaje de Cuarto Poder. Ella dijo lo siguiente defendiéndose. Qué bueno que la fiscalía esté recabando información del edificio donde vivo con mi señora madre. Con eso podrán rápidamente darse cuenta que, ahí, entre comillas, el joven paisano, el joven paisano mío, con quien tratan de vincularme sentimentalmente, no es familiar, conviviente o similar. Abracitos, Blancanelida Colán 2.0, tratando de insultar evidentemente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero, a ver, parece más, pues, premier que su joven paisano. En realidad, uno no anda besando a sus jóvenes paisanos por la vida. Pero, ahora sí, vamos a conversar con el doctor Pedro Cateriano. Y, en principio, ¿qué le parece esta designación, doctor? Yo creo que prueba que el presidente ya dejó de gobernar. Que el interés nacional, que los objetivos, si los tuvo, ya los ha dejado de lado. Su prioridad es su defensa legal y su defensa política. De otra manera, no nos explicamos cómo designa a una persona que no tiene ninguna experiencia, que fue censurada por el Congreso. Y la respuesta es sencilla, la refleja en parte este tuit. ¿Acaso el presidente la ha seleccionado para que sea más fácil atacar políticamente a la fiscal de la Nación? Es la única parlamentaria que al amparo de su inmunidad ha insultado y atacado a la fiscal de la Nación. Entonces, más útil políticamente es para Castillo tener una señora que ataque a otra señora. Porque ciertamente ya el expresidente Aníbal Torres estaba muy desgastado y desacreditado. Pero acá lo que debemos evaluar también es el cinismo, la impudicia que tiene esta señora. Ciertamente la política no está reñida con el amor, pero cuando usas tu poder con recursos económicos que son de propiedad de todos los peruanos, generas ventajas, contratas, das asignaciones y mientes. Porque creo que acá la mentira está acreditada de esta forma. Castillo ha seleccionado a una persona que está dispuesta a ser de todo entre esos encargos acaso el más importante no sólo de defenderlo políticamente sino de ser un alfil para bloquear la acción de la justicia. Y además de eso, de bloquear la acción de la justicia, de remeter contra la fiscal de la Nación que igual va a continuar con las investigaciones tenemos entendido, es la designación justamente de un premier, una premier de choque contra la oposición porque, a ver, uno recuerda que es lo que ya amenazó y anunció Aníbal Torres que van a presentar cuestiones de confianza como locos. A ver, pero ¿por qué razón Aníbal Torres planteó esta cuestión de confianza a sabiendas que desde el punto de vista constitucional no tenía amparo porque hay una ley, nos guste o no la ley, que ha limitado el ejercicio del voto de confianza? ¿Por qué lo hizo? Y creo que en esto la dupla Castillo-Torres han tenido éxito para desviar totalmente de la atención de la gente y de la agenda las graves imputaciones en materia penal que precisamente a través de una denuncia ha hecho la fiscal de la nación y vaya que han logrado su objetivo primero denunciando internacionalmente que acá había un inexistente golpe de estado en marcha acusando a los parlamentarios de golpistas y ahora en este contexto generando una crisis política para que simplemente ya el tema de las denuncias sobre corrupción que entre ellas supuestamente estar liderando una organización criminal ya no sean motivo de análisis en la prensa y ni siquiera de sorpresa a veces y de otro lado creo también que esto refleja la impudicia de este gobierno para hacer las cosas ya no es noticia que sus colaboradores más cercanos se fuguen hoy día otra fuga ya en el país se ha normalizado violentar el orden jurídico no responder ante la justicia y actuar con este cinismo que es la forma de ese maestro que en su campaña ofreció liderar la lucha contra la corrupción con el pegajoso lema de palabra de maestro pero cree que la designación de Betsy Chávez sea una movida que busque como a ver temen ya algunos parlamentarios cerrar el congreso con estas interpretaciones fácticas a ver si hacemos un análisis sereno que hacían ayer o quienes exhortaban al presidente para que acepte la renuncia al señor torres los parlamentarios de Perú libre del bloque magisterial el día de ayer en diversos medios de comunicación pedían que acepten la renuncia y que nombre un premier de consenso claro está que cuando se trata de defender la billetera pagada por el erario nacional se olvidan del marxismo leninismo mariateguista indicado por el señor Cerrón si claramente porque ayer escuchando justamente a parlamentarios de Perú libre del bloque magisterial para ellos el presidente está equivocado cuando habla de interpretación fáctica para ellos primero es la billetera eso quedó clarísimo entonces si tenemos un sector desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha que simplemente no quiere o no está actuando priorizando el interés nacional y a eso le sumamos el pánico que tienen a una disolución vemos que en este contexto va a ser muy difícil no sólo lograr la votación de una tercera vacancia sino que creo que van a darle el voto de confianza a esta señora que fue censurada por ellos mismos porque porque acá hay ya un conflicto entre los dos poderes del estado en donde lamentablemente no sólo el presidente Castillo y su gobierno amenazan y violentan el orden constitucional sino también el propio congreso es decir usted cree que Betsy Chávez se convierta prácticamente en una intocable como parecía ser el propio Aníbal Torres que iba a pechar y a insultar a los congresistas en su propia casa dado el temor que tienen de una eventual disolución yo creo que por esa vía van hasta ahora los hechos lo demuestran hay excepciones convocado para mañana un pleno extraordinario entiendo que quieren llevar esto al tribunal constitucional para que defina algo que el TC ya definió además que lo que habían aprobado en octubre si es constitucional pero ese es otro aspecto de otro lado vamos a ver luego de la exposición del programa de gobierno que hará la señora Betsy Chávez cuál va a ser la reacción del parlamento qué papel puede jugar una persona como Betsy Chávez sin ninguna experiencia es más que en los cargos ministeriales que ha desempeñado ha cometido más errores que aciertos cómo puede en esta crisis manejar o asesorar al presidente por eso reitero el presidente ya no gobierna está solamente preocupado en acciones de defensa personal a ver pero nuevamente el hecho porque usted mismo señala y es clarísimo que hay miedo en los parlamentarios de una eventual disolución del congreso y ayer escuchábamos a Perú Libre al bloque magisterial decir claramente que el presidente está equivocado si piensa que esto ha sido una que han gastado una primera bala de plata ellos dicen que no incluso piden que vayan al TC ¿no puede terminar siendo un boomer en esto para el presidente y que la gente los votos que tiene ahora que los salvan de ser vacados terminen sumándose en eventual vacancia? no lo sé no me gusta especular prefiero opinar sobre hechos acontecidos y hasta ahora repito los señores parlamentarios no dan muestras de defender no solamente el orden constitucional y democrático sino su propio fuero han sido agraviados internacionalmente el gobierno los ha acusado de golpistas ante la OEA y no han tenido ningún gesto no citaron a Torres no citaron al canciller ¿por qué? ¿por qué esos brazos cruzados? ¿por qué esa lavada de manos? la única explicación es la que han dado ayer los parlamentarios de Perú Libre del bloque magisterial todos se quieren quedar porque están primando los intereses personales y partidarios así de sencillo hasta ahora y de otro lado hay que decirlo Omar también ayuda el hecho de que hay una pasividad ciudadana ¿no? y acá es normal ahora que se fuguen los funcionarios que se fugue un ministro y no pasa nada que se fugue el secretario del presidente de la república y no pasa nada que se fugue el presidente de Petro Perú y no pasa nada y no pasa absolutamente nada bueno lo recordábamos justamente hace un momento antes de entrar al aire lo que ocurrió con el ex vicepresidente y me parece ex ministro de comercio exterior y turismo si no me equivoco Raúl Descanseco en el 2004 que él renuncia al cargo cuando justamente se abre una investigación por haber favorecido a el entiendo el padre de su pareja desde entonces con unos beneficios tributarios él renunció de inmediato por el escándalo tanto al ministerio como a la vicepresidencia exactamente renunció a la vicepresidencia de la república en este caso lo de Betsy es clarísimo y además está un video y no solo no renuncia es premiada con el premierato y el presidente la nombra a sabiendas de todo esto no solo desafía al congreso y por qué lo desafía eso es lo que hay que preguntarnos porque sabe que hay un temor él ya ha constatado durante la gestión de Torres el presidente Castillo ha constatado ha verificado que el parlamento tiene pánico de una disolución entonces por eso actúa con total impunidad ahora una salida entiendo que se están debatiendo varios caminos en la comisión de constitución se está debatiendo el adelanto de elecciones pero de lo que he podido recoger antes de entrar al aire era que hay bloques pues que se oponen férreamente un tema de adelanto de elecciones que dicen por qué nos tenemos que ir nosotros si el que está investigado por corrupción es él nosotros nos quedamos nosotros nos quedamos hasta el 2026 y vaya que se quedan el escándalo de los niños de acción popular ha sido de tal magnitud y no pasa nada siguen impunes en el ejercicio de sus funciones entonces esa es una razón por ejemplo por la cual la reputación del congreso en las encuestas está por los suelos los parlamentarios no están observando la realidad tal como acontece ahora Omar vuelvo a lo mismo esta no es una polémica jurídica constitucional ni penal ya este es un problema político de defensa del presidente el presidente porque no hay otra explicación ayer los propios parlamentarios de Perú Libre exhortaron al presidente para que designara una persona de consenso para que se volteara la página para intentar y opta por una persona que no solo ha sido censurada por el congreso sino que llega con estos antecedentes y encima se inicia con este bochornoso incidente del video ahora doctor Cateriano para cerrar este mensaje que ha dado la vicepresidenta Dina Boluarte como se puede leer o interpretar el hecho de no querer pertenecer más a este nuevo gabinete entendemos que se está formando en estos instantes la vicepresidenta ha sido ministra desde el inicio de este gobierno ha defendido todas las atrocidades cometidas por este gobierno por Bellido por la señora Vázquez es decir por todos fue una defensora hasta hace poco del gobierno habría que preguntarle a ella pero desde afuera da la impresión que está intentando marcar distancias de este calamitoso gobierno y ser quizá una opción nadie lo sabe bueno de otro lado tampoco tampoco comprendemos la agenda del parlamento por ejemplo ha dejado de lado el tema de la denuncia de la fiscal de la nación la vicepresidenta también estaba siendo sometida a un proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales no sabemos cómo va o sea al final el poder para decidir para solucionar este problema lo tiene el congreso pero no quiere ejercer ese poder porque están primando otros intereses eso es lo dramático en este caso muchísimas gracias don pedro cateriano expresidente del consejo de ministros ex ministro de defensa además abogado constitucional